A ver, empezamos con Cisne, very good Cisne, excellent chicos. ¿Quién más activa su cámara, please, para verlos, come on? Y empezamos con la clase, very good, excellent. Me va a ver. ¿Quién más activa su cámara? Very good Cisne, excellent Cisne. Ella está siempre punto. Good. ¿Quién más quiere decir? Y nomás se va a llevar el point, ¿ya? Voy a poner tercer punto para Cisne, porque Cisne es la única que está compartiendo su mano. Entonces Cisne tiene two points. ¿Quién más chicos se lleva two points? Ahí nomás, profesor. Ahí nomás. Ah, no quieren points. Bueno, entonces solamente Cisne se lleva a lo que es two points, ¿ok? Ganéla, profesor. Eso depende de ustedes, va a depender de ustedes. Depende de ustedes si quieren two points o no. ¿Ok? Good. A ver, aquí va a entrar uno más. Ángel Paul dice la entrada, vamos a poner su nombre acá. Ángel Paul va a entrar. Vamos a registrarle a Ángel Paul. Ángel Paul, pero Ángel Paul ya entró de nantes, ya será el segundo Ángel Paul. Debe ser su clon de Ángel Paul. Good. Bien. Bien chicos, ¿nadie más quiere compartir, verdad? ¿Nadie más quiere compartir su camarita? Yes, nobody. Oh my gosh. Bueno, Carmentos tiene sus puntos, ¿ok? Bien chicos, vamos a comenzar. A ver, la clase pasada de students, estábamos quedando acerca de actions, ¿verdad? The actions, good. En los actions students, let me check. Aquí está, actions, ¿verdad? Ya hemos visto lo que son actions, pero ahora el día de hoy va a ser algo parecido. Solo que vamos a trabajar con present continuous, ¿ok? Vamos a usar las imágenes muy parecidas, pero ahora van a ser present continuous. ¿Cómo es eso, teacher, de present continuous? Ah, good. Es cuando la acción se realiza en el momento, ¿ok? Present continuous. En la otra era una rutina, present continuous. Este es present continuous. En el otro era una rutina, ¿yes? Que solamente la hacían, pues, ¿no? Este, de, bueno, algo rutinario. Pero aquí no, aquí lo hacemos en el momento, ¿ya? Present continuous. Present continuous. Yes. Lo hacemos en el momento, ¿ok? Good. Ahí está, present continuous. Bien, ustedes, vamos, let's start. Good. Okay, let me check. Good. Okay, good. Start. Let's continue, right? So, for example, en este caso yo puesto I am, right? I am in the park. Ahora ya no va a ser solamente run. Ahora aquí va a ser running. Yes. Running in the park. Good. Running. Te voy a poner aquí de otro color para que vean a different. Yes. Ya no solamente es run, sino I am running in the park. Es porque en este momento se dice running in the park. Yes. Yes. Here we have going. Going to school. Right. I am going to school. Es porque en este momento estoy yendo al school. Right. I am dancing. Mira cómo se va la E y le pongo I-N-G. I am dancing. Right. I am dancing with my friend. Estoy bailando con mi amiga. Yes. I am dancing. Good. Para que no se confundan, chicos, le vamos a cambiar otro fondito, ¿ya? Para que sea un poco distinto, le vamos a cambiar un fondo. A ver. Let me check. Uh-huh. Good. Let me check. Yeah. Ese está mejor. Okay. I am dancing. I am dancing with my friend. Estoy bailando con mi amiga. Yes. Now walking. I am walking to work. Yes. Estoy caminando. Good. Estoy yendo a mi trabajo. I am walking to surf. Surfing. Surfing the internet. Estoy surfeando, navegando en internet. Yes. Finding my homework. Searching my homework. Buscando mi tarea. Yes. Next. Writing. Good. Writing, it means escribiendo, ¿verdad? I am writing the homework. Estoy escribiendo la tarea. Algunos me decían, teacher, hay otro verbo también que se puede poner en vez de writing homework. Yes. El más común y el más usado es la siguiente. Es el doing. Doing the homework. Yes. Or doing homework. Yes. Ok. Let me check. No solamente con I am. Vamos a diferenciar ahora. Uno va a ser he is. Yes. Y otros van a ser she is. Teacher. Why the different teacher? Porque I am cuando hablamos de un boy and he cuando hablamos de, I'm sorry, I cuando viene a ser de mí mismo, he cuando viene a ser de un boy and she cuando hablamos de una girl. Yes. En este caso tenemos a un boy. ¿Cómo sería? He is running in the park. Good. Y aquí hablamos de una girl. She is running, going to school. Next. Dancing. She is dancing with. En este caso no va a ser my. Ponemos my porque trabaja con I. Y si va a ser con he o con she, en este caso con she, ya sería her. Aquí ya cambia. ¿Ok? Aquí sería she is dancing with her friend. Ella está bailando con su amiga. Yes. She dancing. Here. She is walking to work. She is surfing the internet. She is. Bueno, puede ser he o she, ¿no? No sabemos quién es acá, la imagen. Puede ser he o puede ser she, ¿no? No vemos quién es. ¿Ok? Good. Esa hands es confuso. Siguiendo la oración, chicos. Ah, acá hemos borrado al atleta. Ok, good. Ok. Siguiendo la oración, students. Ahora sí, la acción que hace en este momento. Yes. En este momento. ¿Qué está haciendo este boy? En este momento. ¿Qué hace? Ah, teacher. He is running. He is running in the park. Yes. Teacher. Él está corriendo en este momento. Y para que la oración sea más correcta, decimos right now. Yes. Right. Now. Right now significa en este momento. ¿Ok? Very good, students. Ok, let's continue, please. Let's continue. Let me check. Ok. A ver, por aquí creo que se manchó mi pantalla. Vamos a erase. Voy a erase mi pantalla. Very good. Ahora sí ya no van a poder rayar. Good. So, in this moment, students, he is running in the park right now. Yes. Él estaba corriendo, running. Running. Let me check. Vamos a ponerle aquí de color red para poder diferenciar, students. Running. Good. Let me check. He is running in the park right now. Yes. Right now, it means en este momento. He is running in the park right now. Yes. He is running in the park. Look, look, look. He is running in the park in this moment. Yes. Very good. A ver, vamos a hacer la intervención a Maffer, please. Maffer, can you read, please? He is, read, please. Lee. Read. He is. He is running in the park. Right now. Right now. Excellent. Very good, Maffer. My gosh, Maffer. Very good. Yes. He is running in the park right now. Yes. Very good. Ahora pasamos con el boy. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Solo que este boy, pues, lamentablemente, no sabe que está en cuarenten, ¿no? Pues, si se han dado cuenta, creo que está en cuarenten, en la cual, este, no puede ir a la school. Pero vamos a imaginar que está yendo a la school. ¿Cómo sería este teacher? Very easy. He is going to school. Para que sea más preciso, teacher, in this moment. Teacher. ¿Qué es eso? In this moment, teacher. Yes. In this moment, es el sinónimo de decir, right now. O sea, usted puede decir, right now, or you can say, in this moment. Yes. Vamos a ponerle a ver de otro color para poder diferenciarlo. Yes. Good. En este caso, color red. And in this moment, the color brown. Para que más o menos sepan cómo sepan la asesoración cuando deje homework. He is going to school in this moment. Yes. Tik, tok, tik, tok, tik, tok, tik, tok. Pero lamentablemente, oh, I'm sorry, sorry, I can't go. Yes. No pude ir. Yes. He is going to school in this moment. Very good. Now, aquí, en este es una ver. Yes. Remembering what she is walking. She is walking. She is walking to work. Yes. ¿Qué le ponemos? Right now. Yes. Right now. O también puedo hacer esto, chicos. Miren acá. Look, look at this. O también poner así. Right now. Y aquí le pongo una coma. Yes. Y acá le pongo right. Yes. Right now, she is walking to work. También es correct. Yes. Solo que le vamos a diferenciar de color red. Here we have. Y aquí le vamos a poner color purple. Yes. Very good. Right now, she is walking to work. En este momento, ella está caminando al trabajo. Yes. Very good. A ver, vamos a poner el audio para que me lea. He is going to school. Yes. Adrián. Come on, Adrián. I can listen to you. Adrián. Come on. Can you listen to me, Adrián? Activa tu audio, Adrián. Excellent. Very good, Adrián. He is. He is going to school in this moment. In this moment. Very good, Adrián. Excellent. Yes. Vamos a activar a ver el sound de Angelo. Come on, Angelo. Angelo, right now. Come on, Angelo. A ver, trata de activar tu audio también, Angelo. Tienes tú la opción de poder activar tu audio. Come on, Angelo. Nothing? No, no puedes? You can do it? Ah, okay. No, ahora sí. Y Angelo, come on. Oh, my gosh. Se desactivó. Come on. Right now. Right now. She is. She is. Walking. Walking. To work. To work. Excellent. Very good, Angelo. Yes. Remember que walking, it means caminando. Walking, walking. Walking, walking. Yes. Very good. Porque está caminando. Oh, very good, Angelo. Lo puedo ver, Angelo. Hello, Angelo. Hello. Hi. How are you? What's up, man? Good. Yes. Very good. Okay. Now, students. So, right now, she is walking to work. Yes. En este ahora, ella está caminando al trabajo. No solo que lamentablemente, pues, algunos pueden work, otros no. En este caso, she is walking to work. Yes. Very good. Tenemos acá una gear. Ya la conocen esta gear, ¿verdad? Good. Vamos acá. She is surfing. She is surfing the internet. Yes. Internet in this moment. In this moment. Right? Remember que no solamente puedo colocar in this moment aquí. Right? ¿Dónde le puedo colocar teacher aquí al inicio? Entonces, yo digo así. Let me check. In this moment. Oh, sorry. In this moment is acá. In this moment. No. In this moment, no. In this moment. Yes. Okay. Vamos a cambiar de color para poder diferenciar a students. Let me check. The colors. Good. Let me check. Now. The color purple. Good. Excellent. Now. In this moment, she is surfing the internet. Yes. In this moment, she is surfing the internet. A ver, Janela Gurtó. Janela Gurtó. Come on. In this. In this moment, she is surfing the internet. The internet. The internet. The internet. Yes. Internet. Very good. Excellent, Janela. Oh, my gosh. Janela. Good pronunciation. Buena pronunciación. In this moment, she is surfing the internet. Yes. She is surfing the internet. Very good. En este momento, she is surfing. Están agregando. Yeah. She is surfing the internet. Very good. Let's continue now. Okay. Aquí tenemos dos oraciones. Good. Que puede ser my sister o puede ser my brother. No. No tenemos quién es el que escribe. Pero vamos a poner acá. My sister is writing. Writing. Yes. En este caso le dije, cuando es una girl. Pongo here. Y si es un boy, ya no voy a poner here. Si no pongo his. Yes. Lo voy a cambiar aquí. The color. Writing. Yes. Ah. Sorry. Sorry. Aquí tuve un mistake. Ahora sí. Good. Writing. Vamos a poner aquí the color red. Aquí vamos a poner the color red también. Yes. In this moment. Remember que yo puedo colocar in this moment or right now. Ya. Vamos a jugarla acá. Right now. Y aquí la voy a poner in this moment. Yes. Teacher. Pero ¿por qué al otro le puso el inicio? Si se dan cuenta students. Que cuando yo pongo right now. In this moment. Al inicio. ¿Qué va a hacer ahora? Gramaticalmente le pongo una coma. Yes. No para que esté más o menos bien escrito. No right now. Y aquí cuando está al final. No se pone nothing. Nothing. Okay. Good. Entonces aquí le pongo right now. The color purple. In this moment. I mean the color apple. Yes. Very good. A ver students. ¿Quiénes se va a participar ahí? Levanten su manito ahí. En la máquina. Ustedes pueden levantar su manito. Para activar su audio, please. Ahí levanten la maquinita su manito, please. Yanela. Ah, Yanela quiere participar. Okay. Yanela. Again. My sister. Okay. Is. Writing. Writing. Very good. Writing. Writing. Here work. Homework. Hungry. Right now. Right now. Very good. En San en Yanela. Anybody else? Al inma que levante su manito, please. Al inma que levante su manito, please. Come on. Por aquí a ver quién levanta sus hands. Ah, Carmen. Bueno, Carmen ha puesto un good. Okay, ya. Bueno, Carmen quiere participar. Hay una opción que la cual ustedes pueden levantar su manito. Hay una opción que sale así para que levante su manito ahí. Yes. Carmen, a ver. My brother. My brother is writing high his homework in this moment. Excellent. Very good pronunciation, Carmen. Are you American or not? ¿Eres Americana? Oh my gosh. Very good. Excellent. Good pronunciation. Yes. So my sister is writing her homework right now. Or my brother is writing his homework in this moment. Yes. En este momento. Students, it's very, very easy. Yes. Vamos a hacer una oración más. Me parece que nos falta con el do. Yes. Pero vamos a cambiar ahora de personaje. Vamos a entrar entonces en Google. Y vamos a buscar un do homework. A ver, Google do homework. Vamos a buscar un picture que esté do homework. ¿Sí? Ok. Let me check. Un picture doing homework. Ok. Good. Aquí está. Vamos a poner que sea una girl. Una girl. Vamos a poner una girl. Yeah. Yeah. She's doing it homework. Good. Ok. Very good. Ok. Let me check. Good. A ver. Aquí la vamos a colocar. Ajá. Here we have. Yes. Very good. Ya. Aquí está. Ok. Remember que en este caso doing homework. ¿No? Acá la vamos a ponerla. Es doing homework. Yeah. Present continuous. Very good. Excellent. Good. Acá la vamos a poner actions. Ahora la cambiamos present continuous. Acá le tenemos eso. Action. Le ponemos present continuous. Here we have. Now we have some actions. Ahora es present continuous. Yes. Y aquí tenemos una actions. Let me check. Sorry. Ok. Good. Y un present continuous. Here we have. Aquí también tenemos otro action. Y le cambiamos por present continuous. Ok. Good. Y aquí tenemos el último action. Y le cambiamos por present continuous. Ok. Good. Ahora tenemos una girl. Si es una girl. ¿Qué le pongo? He o she. Le pongo she. Right. Entonces yo digo. She is doing here homework. 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 In this moment. Yes. She is doing her homework. In this moment. Ella está haciendo su homework. En este momento. Ok. Very good. She is doing her homework. In this moment. Ok. Very good. ¿Hay un chico que desee participar para su pronunciation? Ok. O si no. De dos clases students. Escogemos si no no las hagas. Ok. Hay uno que no está participando. Grecia. Grecia me parece que no participa. Grecia. Ahí activa tu audio. I can listen to you. ¿Te puedo escuchar Grecia? She is. She is doing her homework. In this moment. In this moment. Very good. Excellent. Yes. She is doing her homework. In this moment. Yes. Ella está haciendo su tarea. En este momento. Very good. She is doing her homework. In this moment. Ok. Remember. Cuando hablamos students. De una actividad que están haciendo. Al momento. Decimos. She is doing her homework. In this moment. Yes. Very good. Ahora vamos a tener la diferencia. A ver. La clase pasada. Veíamos así. Ok. Let me check. Vamos a poner este mismo personaje aquí. Ok. Good. Vamos a ver si uno de ustedes puede entender la diferencia. Ok. Good. Ok. Let me check. Every day. He. Every day. He. Walks. No. He runs. No. He runs. He runs. He runs in the park. Y aquí le voy a poner. Abajito. He is. Running. He is running. In the park. Right now. Yes. Vamos a diferenciar. A ver. Every day. Está aquí. The color purple. Y right now. También está the color purple. Runs. Le estamos agregando una S. Y acá. And running. Le estamos agregando. Oh. Sorry. Le estamos agregando lo que es un ING. Ok. Running. Ok. Teacher. But what's a different teacher. Aquí le vamos a poner versus. Ok. Present continuous. O present tense. Present tense. Esto es un versus. Ya. Esto es un versus. Una lucha. Entre ambos. Versus. Yes. Present versus present continuous. Yes. Present tense. Teacher. ¿En qué es la diferencia de eso? Teacher. What's the difference? Present tense versus present continuous. ¿No son iguales? No. Aparentemente son iguales. But it's not. Cuando hablamos de una routine. Algo que es habitual. You know. For example. Every day he runs in the park. O sea. Él tiene la rutina. La. No. Algo habitual. That he runs in the park. Él corre en el park. Every day. Quizás. Todos los días. Every year. Cada año. Every month. Cada mes. Yes. Pero cuando vemos la acción que lo hace en este momento. Yo digo así. He is running in the park right now. Yes. He is running. Pero ¿qué pasaría, Teacher, si él tiene otros más? Otros corredores más. Vamos a poner otro corredor más. Yeah. Run. Vamos a poner otro run. En este caso puede ser una girl. Vamos a ver si nos sale la picture. A ver si nos sale la picture de una girl. Vamos a ver. No hay acá. Vamos a run. Angie. A ver. Vamos a ver si por ahí nos sale otra corredora. A ver. Todo es un boy. 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 No hay ni una girl. Acá hay una girl. Good. Aquí tenemos una girl. Yes. Vamos a copy la girl. Let me check. Let me check. Let me check. Good. Aquí tenemos la girl. Ya está. ¿Ok? Remember, ya les enseñé en la clase pasada, Students, cómo ustedes le pueden quitar su fondo, ¿verdad? Porque, mira, no puede encajar. Entonces, ¿cómo le quitamos su fondo? Very easy. Right? Se van a quitar fondo y ya está. Ahora simplemente, al que tratamos esto, preveemos que todo esté lleno. A ver, ya está. Muy bien. Acá sus manos están y sus piernas parece que van a fallar. Good. Let me check. Ahora sí. Let me check. Ya está. Ok. Good. Y acá sus manos también. Sus hands. A ver. Ya está. Sus hands. Good. Ok. ¿Y hasta qué más? Me parece que está todo ya. Ahora sí. Ok. Ya tenemos entonces una girl. Ya no solamente un boy, sino una girl. Yes. Aquí está. Good. King and a teacher. Who is the winner? Boy o girl. Boy o girl. Boy o girl. Boy o girl. I don't know. Yes, good. Eso es entre ellos. Nada más. Pero en este caso, t-shirt up. En este caso, ya no va a ser solamente he. Ok. Vamos a cambiarlo aquí. Vamos a ponerle otra picture. Yes. Esto lo vamos a borrar. Y nos pasamos acá. A ver, students. En este caso, ahora ya no va a ser he. ¿Verdad? Ahora va a cambiar. Ahora va a ser he. Entonces, yo puedo decir así. Every day. Day. Every day. Day. Day qué? Every day they ran in the park. Yes. Ya no va a ser he. Ni she. Sino va a ser they. Porque ya están en plural. ¿Verdad? They. They ran in the park. Y en este caso, ya no va a ser he. Sino they are running in the park right now. Yes. Ellos están corriendo en el parque right now. En este momento. ¿Ok? Very good, students. A ver, vamos a activar, please, el audio para que participen, please. O todos mejor vamos a participar, students, para leer. Voy a activar el audio de todos, please. Ustedes pueden activar su audio y vamos a practicar. Yes, students? Good. Everybody, please, ya pueden activar su audio. He is running in the park right now. Very good. He is going to school in this moment. This moment. In this moment. In this moment. Here it is. Right now. Right now. Right now. Right now. He is walking to work. Yes. Walking to work. In this moment. In this moment. He is surfing the internet. The internet. My sister. My sister. Is running in the park right now. Right now. Very good. My brother. My brother. Is running in the park. In this moment. In this moment. Very good. She's doing She's doing She's doing Her more In this family Every day Every day Every day He runs He runs In the park He's running He's running In the park Right now Right now Very good Every day Every day They run They run In the park They are running In the park They are running In the park Right now Very good Ok, chicos Antes de dejar el homework, please Ustedes, please Me van a copiar entonces Todas las oraciones Que estamos aprendiendo, ¿ya? A ver, vamos a ver A ver, me parece que todo escribir Mejor me van a escribir eso de acá Eso de acá Oh, sorry, sorry, sorry ¿Dónde estás? Good, aquí estás Eso de acá nada más me van a escribir ¿Ya? Chicos, eso de acá nada Porque aquí están las oraciones En base a tus hermanos todos Ok Ponen ahí como título Present Continuous Ah, no se olviden colocar Las fechas, students Ustedes ya saben Cómo se coloca The date A ver, ya saben Today we are Thursday Fecha, jueves Thursday 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 Estamos April April 30 Venta Yes Del 2020 Sí, no se olviden 2020 Ok Eso le ponen a un costadito Su notebook Ponen como título Present Continuous Escriben todas estas oraciones Que están viendo ahí Please ¿Ya? Todas estas oraciones Me avisan cuando finish Y luego Vamos a repasar ¿Ok? Teacher Ok, students 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos Para que hagan Please 2 minutos T-shirt 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 Hello, how are you? Finished Finished? Yes Very good Excellent T-shirt Finished Finished Yes Yes Finished Very good Excellent ¿Ya? Bien, chicos ¿Ya? Bien, chicos Homework Bien, el homework, chicos El homework Para divertirse un poquito Good ¿Verdad? Remember que el homework Para divertirse ¿Verdad? El homework Para divertirse Yes Sí Pero ahora la idea Ya no va a ser solamente Este Remember He runs ¿No? Remember ahora va a ser ¿Cómo? A ver Aquí sería She is dancing Yes She is dancing With Grecia Le vamos a cambiar Ahora con Grecia Ya con Grecia She is dancing No, 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 no She is dancing With Grecia Yes, aquí está ¿Qué? She is dancing With Grecia Yes No, sí, sorry Sorry, sorry, sorry Good So, she is dancing With Grecia Ella está Danzando con Grecia Yes O si puedo decir Con mi odio I am I am dancing With Le vamos a poner acá Otro nombre With Yanela 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 Ok Good Ok Así chicos Me van a hacer una oración 3 Yes A ver los chicos Me van a hacer lo que es una oración Ok Good En este caso sería Yanela No Good Ok Let me check Let me check Student Let me check Good Red Esta red A ver aquí también le pongo The red Yes Ok I am dancing With Yanela She is dancing With Grecia Ok En este caso He usa el vero dance Me hacen con cada uno de ellos Pero chicos Recuerden esto She is I am Y dicho Si tengo en plural They are Yes Remember que aquí tienen que poner They are Yes Cuando está en plural Y en singular He or she is Y con I Yo pongo I am Right Very good Al men de león Levantó su manito Men Vamos activar su audio Mandel Come on Mandel Dime Mandel Any question Mandel And Mandel Estoy tratando de activar tu audio Please ayúdame ahí Please Come and go Go Oh my gosh Estoy tratando de activar tu audio Mandel But I can do it I can do it Mandel 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 No puedo activar tu audio Oh my gosh Sorry Sorry Mandel No se puede activar tu audio Estoy tratando de activar tu audio Ok Good Ya chicos Bien Una vez más Repito Que vengo a hacer Write one sentence With each three Escribir una oración Con cada ver Los students Igual con write Angelo Very good Angelo Ahí le veo a Angelo Good Write Dance Go Walk Run Serve And Draw Es parecido al anterior But what's the difference Que ahora va a hacer con dancing I am dancing Ah pero acá faltó algo Para que la oración sea más correcta Right Now Yes Remember right now Ok Let me check Voy a chicar un poquito esto Yes She is dancing With Grecia Right now Yes Y aquí lo puedo colocar Al inicio Right now Yes Right now I am dancing With Janela Yes En este momento Estoy bailando con Janela Ok Mendel Questions Do you have any questions Mendel Oh se apagó Mendel su audio Question Mendel Or not Oh my gosh No questions Good Ok Bien chicos Voy a activar su audio Ya para que cada uno Puede hacerme questions Preguntas A ver students Voy a activar su audio Any questions No No questions Profesor Solo son Dos oraciones De cada uno No Si puede ser Dos oraciones De cada uno O una oración De cada uno No problema Porque la idea Es una oración Si no La idea Es que la idea Es con verbo Y con dibujo Un picture A su lado Yes Bye Ya dicho Para cambiar dibujito Vamos a poner otro picture Y puede ser teacher No Ya le hace picture Teacher Tell me Professor Teacher Teacher Escucha Dime Tell me No entendí nada No entendió nada ¿Cuándo? No Ha estado desde el inglés Es raro el teacher Teacher Sure ¿Tú estás desde el inglés o no? No puedo Teacher Los que no han llegado A entender chicos La clase No se preocupen Ya saben que Tienen El audio Lo van a ver Lo voy a grabar Lo voy a subir Y lo van a poder ver Su grabación Ustedes Su participación Ok Vamos a cambiar De picture Yes Me lo envían A mi whatsapp Ok Tell me Dime Te escucho Mendel I can't listen to you Mendel It's his name It's his name It's his name Mendeleon Right Que soy Ok chicos Anoten please Anoten Ya nos quedan pocos segundos Pocos minutos Sorry In two minutes Se borra todo Se cierra todo Please Yo le tomo un captura Teacher Ya te la captura Ustedes son very Pro Ustedes son pro Good Teacher Tell me Te escucho Tell me Voy a dejar La otra La otra imagen Que no copie Ah ya Esa picture This picture Yeah This picture Espera un rato Teacher Wait a minute Teacher Wait a minute Teacher Wait Wait Teacher Remember Wait Espera Teacher Wait Wait Teacher Remember Que estoy calificando Si hablan más English More points Asisten Teacher 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 Tell me What happened Teacher Teacher Chicos Aprovechen que ya se acaba el tiempo Teacher Tell me Te escucho Teacher Tell me Te escucho No hay que ir a hablar Tell me Dime Dime Tell me Si no hay que ir a hablar Dime Dime Te escucho Dime What happened Escuchame Escucha Yes I can listen to you Te escucho Dime Tell me What happened Ya De hace rato se conectó un niño de primero De primero Ajá Oh my god Isaías Sí Isaías Ahora vamos a ver Como está ahí calladito Isaías Hello Isaías Hello Isaías Hello Isaías Isa Hello No me escucha Isaías A ver chicos Ustedes me apoyan Isaías ¿Quién es? Isaías Su apellido es Isaías García García Good ¿Qué más? What else? No, ya no sé más Ah, no sabe más Ya no, no Yo no lo he visto cuatro veces En mi vida Yeah, very good Excel Isaías Can you listen to me Isaías Or not? No, no Really? Tiene su audio Tiene su audio encendida Tiene su audio No escucha Seguro tiene problemas Bien chicos Thank you Thank you so much Igual ya saben Que lo voy a subir A la plataforma En este caso Al web Ya, a la whatsapp Pero, pero, pero Profe, estoy en el favor No, pero igual lo voy a compartir No se preocupen Ahorita lo voy a compartir Chicos El tiempo ya se va ¿Cómo le capturamos? Thank you so much Ahorita lo comparto chicos ¿Ya? Thank you Thank you so much Bye 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 Bye